En el año 2013 encontramos Arenal. Ya hemos venido, hemos entrado así pacíficamente a tomar los lotes donde estamos ahorita. Lleno de basural, no conocías a nadie, no había nadie. Por una necesidad prácticamente como todos los que venimos acá, por un pedazo de terreno porque tenemos familia. El título es un sueño para todos. A partir de entonces podemos hacer nuestra casita, reconstruir, mejorar nuestra calidad de vida de repente. Ya estamos asegurados con este documento que nos ampara. Tenemos de repente muchas cosas por hacer por nuestros hogares. Me siento agradecida, orgullosa de tener lo que es mío. Y dar gracias, muchas gracias a los señores de Cojopri que han estado viniendo, dándonos la mano. Desde que empezamos a formalizarnos, hemos estado juntamente a mano a mano con vivienda. Y la verdad, ha sido un trabajo arduo de así en conjunto. Y parece que lo hemos logrado.